En 1940 se funda la Cooperativa de la Alta Costura, con Manuel Pertegaz, Pedro Rodríguez, Asunción Bastida, el dique flotante y Santa Eulalia. En esta área vamos a encontrarnos, por un lado, con una sastrería con twalls, maniquís y diferentes modelos que van a venir de negocios relacionados con la costura, como la sastrería González o Modas Tamar. También vamos a tener los modelos más new look de Pedro Rodríguez y un salón de la Alta Costura con modelos de Pertegaz o Flora Villarreal. La palabra figurín la utilizamos para describir de manera generalizada a una serie de objetos relacionados con el proceso de confección y diseño de una prenda. El Museo del Traje tiene una colección de más de 17.000 figurines dentro de sus colecciones, con diseños de Pedro Rodríguez, de Givenchy, de Cristóbal Valenciaga, Asunción Bastida o Helio Berheyer. Además de una colección de diseños más contemporáneos que han ingresado junto a las piezas de indumentaria que diseñaban el figurín. En estas figurines que tenemos aquí de Pedro Rodríguez vemos algunos modelos a color y a gran formato que servían para enseñar a las clientas las nuevas líneas de cada temporada. Podían venir de la mano de los propios diseñadores, de ilustradores que contrataban en las casas de alta costura y también en revistas, o si hablamos de cine y de teatro, de los propios figurinistas. Los figurines nos sirven como un importante punto para el estudio de esos diseños de moda, puesto que muchos de ellos contienen una valiosa información que nos sirve para estudiar la maquinaria y cómo se vivía el día a día en los salones de alta costura. Algunos van a tener apuntes de las modificaciones que se hacían en las prendas o incluso grapados cachos de tela que indicaban la tela con la que se debía confeccionar la prenda.